Consagración al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María 13 de Marzo Oh Virgen María, Madre de Misericordia, Poderosísima, Reina del Cielo y de la Tierra, de acuerdo con tu deseo dado a conocer en Fátima, me consagro hoy a tu Inmaculado Corazón, te confío todo lo que tengo y todo lo que soy, Reina sobre mí, querida Madre, para que sea tuyo en la prosperidad y en la adversidad, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte. Corazón compasivo de María, Reina de las Vírgenes, vela por mi mente y mi corazón, presérvame del diluvio de impurezas que tanto lamentaste en Fátima. Quiero ser puro como tú, quiero espiar los muchos crímenes cometidos contra Jesús y contra ti. Quiero invocar a este país y al mundo entero la paz de Dios en la justicia y la caridad. Consciente de esta consagración, prometo ahora esforzarme por imitarte mediante la práctica de las virtudes cristianas. Me propongo recibir la Sagrada Comunión el primer sábado de cada mes y ofrecer diariamente cinco decenas del Rosario con todos mis sacrificios en el espíritu de penitencia y reparación. Así sea. Yo pecador renuevo y ratifico hoy en tu corazón, oh Virgen Madre Inmaculada, los votos de mi bautismo. Renuncio para siempre a Satanás, a sus pompas y obras, y me entrego enteramente a Jesucristo la sabiduría encarnada para llevar mi cruz en pos de él todos los días de mi vida y ser más fiel a él que nunca antes. Reina del Santísimo Rosario, en presencia de toda la Corte Celestial, te escojo este día como mi Madre y Señora. Te entrego y consagro a ti y a tu corazón inmaculado, como a tu hijo y esclavo del amor, mi cuerpo y mi alma, mis bienes, tanto interiores como exteriores, e incluso el valor de todas mis buenas acciones, pasadas, presentes y futuras, dejándote a ti el pleno y total derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, sin excepción, según tu beneplácito, para mayor gloria de Dios en el tiempo y la eternidad. Amén. Inmaculado Corazón de María, Sed la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, Sed nuestra salvación. Así sea.